¡Hola chicos! ¡Soy Herrier! ¡Bienvenidos a un episodio más de Black Mesa! Por cierto, antes de empezar, quiero avisaros de que no sé qué pasa con este juego, ¿vale? No es mi ordenador, no es el OBS, no es nada. Creo que es el juego que... ...de hacer algún tipo de interferencia y hay zonas en las que se ve súper pixelado, ¿vale? Súper pixelado, como si bajase la calidad a 144p. No sé por qué, ¿vale? No me pasa con ningún otro juego, no me pasa en directo, no me pasa con el LoL, ni con el Slate Spire, ni con Graveyard King. No me pasa con ningún... Solo me pasa con este. Así que hay segmentos del juego que se ven muy pixelados y, de verdad, no sé cómo arreglarlo. Os lo juro, lo veo a veces cuando... o sea, después de subir el vídeo me pongo a verlo y tal. A ver si se ve todo bien, la cámara y tal. Y se ve muy pixelado, pero yo creo que es el juego, ¿vale? Tiene que tener algún tipo de configuración mal o que interfiera con el OBS porque me lo fastidia un montón, tío. Así que nada, perdonad por ello, ¿vale? Eh... Seguimos. Tensión en la superficie. Creo que estamos terminando el capítulo ya. Eh, 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 ¿qué hacéis? Tengo un camino aquí. Y por aquí tengo una escalera. Y por aquí tengo otra entrada. ¿Qué pasa? Tú, hay mil entradas. No me gusta esto. ¡Ah, coño! ¡Viva! Es que no sé cómo bajar. ¡Cojones! ¿Eso es un puto tanque? Yo no he recordado un tanque en este juego. ¡Viva! Estoy como un taller, ¿no? Os juro que no... ¡Hostias! ¡Hostias! No he recordado un tanque en este juego. What's going on, please? ¿Sabes lo que te digo? Se acabó la... La tontería ya. ¿Me lo puedo cargar así? ¡Hostias! ¡Qué fail! ¡Tío! ¡Jerier! Vale. Me encanta la inteligencia artificial de estos enemigos, ¿eh? ¿Cómo se esconden? Cuando les apuntas, se esconden, tío. ¡Jerier! ¡Jerier! ¡Muere! ¡Una pierna aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que me ha costado esto! Lo he dicho. Me encanta la inteligencia artificial. ¡Jerier! ¡Vaya torso! De este juego. Vale. Por aquí no había... Esto de vida. ¡Ah! Estaba antes... ¡No! ¡No! ¡Me caigo! Estaba antes. ¿Dónde el taller, no? ¿Alguien por aquí arriba? Podría subir por cualquier parte. ¡Vámonos! ¿Qué tal se ve la cámara? Ya estoy otra vez con lo de la cámara, gente. Eh... Ah, vale. ¡Uf! ¿Un botiquín? ¿Eso es un botiquín? Espera, gente. Necesito sentarme bien porque últimamente estoy teniendo problemas de postura, ¿sabes? Porque estoy súper encorvado. Y para una persona que se pasa tantos horas en el PC una mala postura, pues es malo, ¿sabes? Así que voy a... ¿Sabéis? Estirarme. Ponerme bien. Para que vea curación. Aquí nos daban los cohetes, ¿sabes? Como diciendo... ¡Ey! Te van a hacer falta. Espabila. Y tal cual. Vaya juegazo, ¿eh? Vaya juegazo. Llevamos, creo que... ¿Cuántos capítulos? ¿Seis capítulos? Este es el número seis, puede ser. Descendo que no se acabe nunca. ¡Coño! Venga, espabilaos. Tío, no recuerdo tanquetas en este juego, os lo juro. No recuerdo que hubiera tanques. Os lo juro que no recuerdo. Toma, ahí le di a uno. Tontines. Porque hay un campamento aquí. Que está protegiendo. La esquina aquí de la colina. ¡Coño! ¿Quién está? Se ha perdido. ¡No! 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 ¡Hala! ¡Rápido! ¡Eficaz! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Es una cabeza de algo? ¿De algún bicho? ¡Lul! ¡Lul! Ah, los que disparan rayos, pero están como cambiados, ¿no? Me lo parece a mí. Cargando. Cambiamos de capítulo ya, porque llevo en tensión en la superficie y llevo ya dos episodios. ¡Eh! Bueno, bueno. Ah, con un... ¡Vac! ¡Ah! ¡Ah! What What Son distintos Ah no, son ellos, son ellos, si son ellos Bueno, se ha puesto un poquito mala fe No he puesto ni una sola de esas trampas, la verdad Como siempre voy pa'lante Hostia, minas, tú ¿Cuánto me quitará una mina de esas? ¿Me guanchoteará? No creo, ¿no? Eh, vamos a quitarnos todas así de una Estoy muriendo ¿Qué le pasa? ¿Le puedo colar ahí un bazucazo? Venga, espabilado Pobrecillo, ¿no? Tío, lo de los militares Es una cosa súper seria Que ya han mandado a matar a todos los supervivientes Qué burrada O sea, entiendo que quieras deshacerte de los De los alienígenas, ¿no? Que no te quieras exponer y tal Pero matar también a gente inocente, tío Se han pasado Se han pasado, eh Conmigo que no cuenten ¿Puedo ir por ahí? Bueno, es que creo que es por ahí Están como muy juntas todas ¿Está electrificado? ¡Me muero! No Venga, tío, ahí no hay nada ¡Qué mentira! Ahí no se veía nada, ¿eh? Coño, 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 coño Ahí no se veía nadie Qué mentira, tío Además, ¿qué arma es esa que estaban usando? ¿Hay un francotirador en este juego? ¿Hay un franco? ¿Puedo subir por aquí? No, por aquí no es Vale Hombre ¿Qué pasa? ¿Sí? Me cobarde Joder, pues me da un poco de rollo mirar ahora ¿No me hablas más? ¿No me hablas más? Ya está el cobarde Espera, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar esto ahí Cerramos No se podía hacer eso No se, vos sigues todos a la mierda Hostias Vale, vale, vale Sí, sí, sí Eh Es que ir por ahí A ver, puedo ir por aquí Pero por aquí no es, ¿no? Ah, sí Coño, qué susto me ha dado, tío Tengo que saltar No te creo Vale Cuidado con esto Es que Espera Ah, hostias, mejor Tú Hostia, mira Y gas Y todo, ¿sabes? Un momento, eh Hagamos un quick save Me lo imaginé Entonces, ¿cómo cruzo yo esto? ¿Puedo empujar esto? Vale Cuidado Cuidado que no toque el rayo Ahora Joli Dios La banda sonora Jesucristo La banda sonora es una puta pasada, tío La banda sonora es una puta pasada, tío Por aquí arriba Por aquí arriba, ¿no? No Pero no sé por dónde es Ah, vale Eso es un arma Esto de aquí Madre de qué Madre de qué De Dios Por ahí no puedo pasar De coña Pero por aquí tampoco Oh, sí Dios, esta parte Antes crucé Antes bajé Por ahí No No Vale Vale, quick save No quiero estar muriendo 30 veces, ¿sabes? Me gustaría entrar ahí Para coger esa arma ¿Cómo se podrá llegar? No No, 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 que morimos ¿Me puede subir ahí? Joder, tío, pero he pulsado el control La banda sonora es una burrada, tío Vale, puedo saltar ahí a tope Jeje El de Boracranios, este Vale, de hecho creo que era por aquí Ahí va No recuerdo cómo funcionaba Es un poco mierder, ¿no? Tía, qué malo es Lo único bueno que tiene es que es munición infinita Hostia, qué mala es Madre de Jesús De nada, tío ¿Qué pasa? Huyamos de aquí Vale, sígueme Móvete A ver, este no me va a poder seguir Porque por aquí no puedes subir, ¿verdad? Ah, sí que puede Un pro Este es un pro Bastante mala la arma esa O sea, lo único bueno que tiene es que es munición infinita Porque lanzas los bichejos esos y vuelven Pero es un poco mala, tío La mejor arma del juego es esta La ametralladora, tío Un almacén de armamento Eso me gusta, ¿eh? Suena muy bien eso Vamos a hacer una cosa ¡Hostias! ¡Muévete! Vale No, perdón, yo Vale ¿Qué hay dentro? Ah, munición para el... Esta arma me mola un montón, naco, ¿eh? ¿Dónde está? Esta arma me mola un montón, tío ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Acaban de bombardear a sus propios militares ¿Qué coño? Monstruos dos en punto ¡Pero cúbrete, melón! ¡Este tío es bobo! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡A larga de arma! ¡Oh! ¡V освprising! ¡Lan! 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 ¡Lan...! ¿Ya? No mueras, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Este es el poli? ¿El poli acaba de tocar la tanqueta y se ha muerto? Pregunto Hostias, y yo antes alabando la inteligencia artificial Me cago en la leche Lo que tengo que ver Y unos titanes estos Acaba de tocar la tanqueta y se ha muerto No me jodas ¡Ah, ah! ¿Qué me importa es? ¡Pem, pem! Espera Por aquí no hay nada Voy a apagar la luz Que siempre me decís lo de la luz Vale, por aquí Vale, por aquí sí que tienen pinta, ¿no? ¿Puedo tirar una granada? Hostias ¡Joder, macho! ¡Joder, jajaja! ¡No sé! Ahora Cuatro granadas, tío Por no tirar un cohete, ¿sabes? Toma Más fácil, ¿no? Más fácil Botiquines, cositas Puertas abiertas Un taller Un policía muerto Lo normal en Black Mesa Nada nuevo No sé si seguir por... No sé si seguir por aquí Cargando Demostración de una grave falta de juicio No puedes hacer eso Tío, no puedes hacer eso No puedes sorprenderme así, tío A la primera A la primera Toma No puedes hacer eso, tío No puedes Logres bloqueado Grey Matter Propulsion ¿Ese es el que ha muerto del susto? ¿Ese ha muerto del susto? ¿Por qué no? ¿Se ha tocado? ¿Ese no solo ha muerto del susto? Ha implosionado del susto Vale, no me vuelvas a asustar, loco No No Ok Bueno Bueno Desde el aspecto de esto Tenemos un cuchillo para las cosas más finas Vean esto Abra Seca Antes le he metido una escopeta Son toda la cara Sin querer, eh Sin querer, en serio La beta ¿Qué beta? ¿Qué puedo decir? Tengo un gusto Hostias Uff 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 Me acabo de hinchar Esto es el paraíso del norteamericano, ¿no? Uh-huh Vale, que me cuentas Sí, ese soy yo Me da penilla dejar toda esta munición aquí, eh No sé, me da como penita, tío No es por irse a todo este armamento, dice ¿Por qué me dan tanto armamento? ¿Viene un boss ahora? O sea, entiendo que sea un... Eso, ¿no? Un de estos de munición, pero... Tanta munición así de golpe Me da como que pensar, ¿sabes? Ah, por aquí no es No me digas que por aquí no es Esto simplemente era para equiparse ¿Cuál es el camino bueno? Esto es simplemente para bajar la escalera No puede ser Tiene que ser para algo más Ah, vale Ah, pues no Ah, pues sí Gente, no recuerdo nada de esto ¿Esto es nuevo todo? ¿Esto es nuevo? Te lo juro ¿Cómo me ven? O sea, voy ahí en sigilo, tío Y me ven fácil Exit Joder, helicópteros No vale la pena, ¿no? Joder ¿Están prendo con bichos? ¿Qué haces? ¡Mongolo! Me estoy a tu lado Qué fuerte son, güey Tienen un brazo en el pecho Qué puto asco, Dan Joder Me parecen más Toma, cabrón En la boca Muerto Deja de moverte Están llamas, ¿eso ya? ¿Qué pasa? Ah, tengo que derribarlo Me subirán cohetes para vosotros Hostia, vaya escabechina Eh Quita asqueros Vaya masacre Balas, 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 balas Estoy a tope, ¿no? Vaya masacre Bastante guapo, la verdad Hay unas escaleras No te parezcas así, hombre No te parezcas así Así no se hace Así nos hacen las cosas, hombre Así nos hacen las cosas Así nos hacen las cosas, tío Joder ¿Cómo lo recargo? Ah, vale Joder Me ha costado un poco, eh Me ha costado un poquito Vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde vino el tanque, quizá? No he resuelto los tanques, gente Os lo juro No recuerdo los tanques Esto igual es todo nuevo, eh Igual es todo nuevo Pero los tanques no los recuerdo En el juego original Tendría que mirar, no sé Vaya, juegazo Capítulo nuevo Me siento súper largo El capítulo en la superficie O sea, me gusta Me gusta la superficie Ahora echo de menos Los laboratorios Pero me está gustando mucho Aquí en la superficie Asquerosos ¿Ya? Tenéis suficiente ¿Queréis más? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es un infierno, ¿no? ¿Cómo? Venga, un bito tirado ahí Perfecto Perfecto Yo por dónde he venido Yo vine por ahí Yo vine por aquí, ¿no? Por aquí Ahí va Qué asco Claro, empiezan a venir Los organismos ya de Empiezan a crecer aquí Los organismos en la tierra Mira Mira este Hostia Pobrecillo, ¿no? Está guapa esa imagen, tío Así Está guapa esa imagen, ¿no? Para portada del vídeo Vale Vale Es por aquí, supongo Hay un camino por ahí arriba Pero hay otro por aquí Ah, esto es para subir En los escondites así En los que hay energía o vida Siempre hay uno de estos arrastrándose Siempre, macho No falla Esa cámara nos vigila No me gustáis Me dais mucho asco Ahí va Está quedado vivo Coño Venga, no les he dado Está fuerte la pistola Lol Está potente la pistola, ¿no? Joder Vale ¿Por dónde hay que ir? ¿Tengo que bajar por ahí? ¿De algún modo? Ah, sí Qué guapo Como se caen cuando caen encima Qué bien hecho está el remake, gente Qué bien hecho está este juego Qué bien hecho está En serio Uy, se puede subir por ahí, parece Igual es por ahí Voy a mirar por aquí A ver Tiene pinta de ser por allí Sí Sí Sí, sí, por ahí Ese hueco ahí rojo Ahí va Los organismos aquí Estras terrestres Un brazo Qué pesados Arañicas de esas Me ha visto ¡Hostias! Espabilaos Coño Qué guapo, eh Me estaban oyendo Decían ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí Lo veo, tal Silencio Me ha entendido la trampa Qué guapo estaba, tío Estoy flipando con este remake ¿Para qué subo eso? Oh, a ver Es por aquí Efectivamente Miss Daisy Venga, espabilao Creo que he matado dos Ven aquí Estoy harto ya de camuflar De camuflarme, no De esconderme ahí A trincherarme Venga, tío Yo voy para Te voy a reventar No están ¡Hostias! ¿No se mueren o qué? Ya Se ha reventado Los disparos que escucho Vienen de la radio ¿O es que vienen De por aquí cerca? Mira, mira Como se empieza a extender El tema de ¿Sabes? Alienígena Coño Vale Venían de aquí, sí Yo me quedo aquí Viendo el espectáculo Que es muy bonito ¡Hostias! Están muertos Están muertísimos, eh Como No, hombre Eso es injusto Esta tanqueta Es injusta No juguéis sucio A ver No me gustan No me gustan estos, eh Estos de la mano Esa fea De la mano pocha No me gustan nada ¿Se acabó? ¿Qué miras? ¿Se acabó el espectáculo? Ha estado muy guapo, eh Ha estado muy chuli Me ha gustado Enhorabuena Así que los extraterrestres Tienen ventaja Porque se aparecen Donde les da la gana Tío Tiran el teleport Ese chungo Se aparecen Donde quieren Eso es trampa Eso es Trampa Hay cadáveres por todas partes Que menuda escabechina Se ha liado aquí Vaya escabechina Se ha liado, chaval Cargando Seguimos en tensión En la superficie Aún no hemos llegado a lambda Vaya capitulazo Más largo Es increíble Lo largo que está haciendo Ese capítulo Lo ha reventado Contra la pared Madre mía Se lo ha murfeado, eh Tío Ojo Dios, como me gusta La ballesta, eh Está rotísima Ahí va Un tanque Bueno Igual puedo romper El tanque con esto, eh ¡Uuuh! ¡Qué puta pasada! Madre mía La que se está liando, tío Lleva full con mi pistolica El rayaco que ha metido La nave esa Me va flipando, tío Qué guapo No me lo esperaba, eh Iba yo a destruir el tanque Con los bolsitos estos De explosivos ¿Qué dices? Hay alguien ahí dentro ¿Hay alguien ahí dentro? Está bugueado ¿Qué le pasa? El pobre estaba en shock El pobre estaba en shock El único superviviente, eh Estaba en shock El tío No puedo entrar ahí, ¿no? Estaba en shock Pobre sí Lleva pena ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder Muy pesada Los bichillos estos, eh Son muy pesados ¿Qué pasa? Ojito Ya estoy a tope Qué asco das A ver, pero aquí no hay nada Quita Los tejados ¿Qué pasa? ¡Hostias! Uno menos, ¿no? ¡No! ¿What? ¿Me desviégan el cohete? ¡Hostia! Creí que podía saltar Algo me ha bloqueado en el aire Uh, hay algo aquí A ver Si hay algo aquí No Pues sé lo que te digo Que me voy a suicidar Ah, pues no El juego no quiere que me suicide Voy a morir, voy a morir No, pero ahí no puedo Les vacilo Les vacilo Ahora, les vacilo Don Jan, no hay como un pro ¿Qué hijo de puta? Ah, que tú te estás lleno de gas Hostia, ¿qué hago, tío? Guapo Se ha muerto él Míralo Aplastado Es que de verdad, tío Os llegan las neuronas justas Para no cagaros encima, tío ¿Qué está pasando? Hay movida aquí, ¿no? Con aliens Joder Joder, que si hay aliens Joder, que si hay aliens Está petado Está en medio ¿What? ¿What? ¿Pero por qué no mueren Si los doy en la cabeza? Estos botones Eh, aquí hay una válvula Quita ¿Hay válvula? Espérate Estoy tocadísimo La válvula será para el fuego, supongo Aquí Vale Hostia, eso está en Al rojo vivo, eh No toques eso ni de coña Percent Vale, ahí para arriba Tío, el juego cada vez es más Sangriento Más violento Hombre, yo creo que si tocas esto Al rojo vivo Mínimo Te mueres Cargando ¿Los laboratorios? El pantallazo es el de Windows A ver si pone lo mismo Half-Life 2.exe Esta aplicación ha dejado de funcionar, ¿no? Presión escape para cancelar No sé cuánto Presión escape O enter para cancelar Control alternado Suprimir Para reiniciar el ordenador Qué guapo El pantallazo azul, gente Vaya que niñito más guapo Half-Life 2.exe ¿Te imaginas que pusiera Half-Life 3.exe? Si era la hostia Ahí va Sí, soy yo Bueno, la buena noticia es He just ran into the only guy For about half a mile Who has lambda codes Bad news These guys Are like a freaking goalbine I say we do this nice and quiet They look distracted ¿Ni mis subtítulos dónde están? Bueno Eso es Let's go La ballesta es increíble Me encanta la ballesta, tío Es que guanchotea lo que sea No estamos en lambda todavía Seguimos en la superficie ¿Y el poli? Lo he perdido de vista, eh ¿Gente? ¿No está el bobo eso que hay que hacer? Ah, por allí Joder, no lo había visto, tío Lo he perdido de vista y... Dale Vale Vamos a ir a la derecha Yo tanqueo, ¿no? Yo tanqueo Jomele, cabrón Ey, por aquí ya vine, ¿no? ¿No? ¿Qué fue en donde cayó el rayo? Ah, vale Pero este me abrí la puerta ¿Tengo que defenderte? Me encanta esta arma ¿Estás abriendo o algo? ¿Estás haciendo algo? Ah, está ahí Cálmate, eh Después de usted, señor Gracias Me gusta el trato ¡Hostias! Hostia, un final muy duro, eh Eso ha sido un final muy duro Me lo he imaginado en mi mente Y ha sido durísimo, eh El final ha sido durísimo, tío Me imaginé al tío reventándolo contra las paredes Hostia, qué fuerte ¿Musicote? Se viene musicote Te ino, no me gustan Se viene musicote Te ino, sí Ode, no me gustan ¿Y si? No me gustan Ode, no me gustan Ode! ¿Vale, cara? Te ino, no me gustan ¿Cómo? ¿Vale, cara? ¡Coño! ¡Uh! ¡El timing! ¡Qué guapo ha sido, ¿no? ¡Ay, que no puedo moverme! ¡Ah, bueno! Vale Vale Mátame Perdona, o sea ¡Qué guapo el timing, tío! ¡Corre! ¿Viene? ¡Coño que sí viene! ¡Joder lo que corre! ¿Consigue entrar? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué guapada! Hasta luego, cabrón Si es que no hay nada ¡Adelante, Cooper! Indiquen blanco y salgan de ahí Aquí, tío Aquí, tío ¡Aquí! ¡Fire! Pero es que yo quiero ver el disparo No No Ahí ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Que no cae el misil, tío ¡Ah, vale! Vale, vale Ah, vale Tenía que usar el fire ¡Loco! Ocho que sé Aquí Fire Que sea un poco feo Que sea un poco feo esto Que sea muy mala pantalla Tacha polvo No, pues no Vale, el bicho está muerto ¿Y ahora qué? ¿Aquí? Porque ahí no me deja entrar A ver si rompiendo esto Soy un crack Soy un crack Soy un crack Vale, crack No te creo Ah, vale Uf Soy un crack Subes Sin crack No, abre, abre, abre Bueno, ya está Suficiente Ah, abre la entera Entonces Seguimos todavía en tensión a superficie Me extraña, tío Aún no hemos cambiado de episodio O igual sí Hostias Olvídense de Freeman Pues no Pues no Negro que se parece sospechosamente al de arma letal La verdad es que no ¿Lo? De hecho Desconecta eso, anda Desconecta eso, anda Y lo dejamos por aquí Capitulazo Quería terminar el capítulo a toda costa De tensión a superficie Me ha encantado La superficie ha sido brutal Espero que a vosotros también Y eso, que perdonad si se ve un poco mal Vale, es el juego No sé por qué pasa eso Pero es el juego No puedo hacer nada Nos vemos Chao Ah, ¿verdad? 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 ¿Verdad?